Roberto Palazuelos, empresario y actor que debutó en Muchachitas, bromeó en redes sociales sobre el auto de lujo que le habría obsequiado Luis Miguel. Palazuelos posteó en su perfil de Instagram una imagen a bordo de un Ferrari. Poco después publicó un clip en el que maneja el vehículo. «Sí, feliz porque me lo regaló Mickey jajajajajaja», escribió Palazuelos. En uno de los episodios de Luis Miguel, la serie, se enseñó al público una pelea entre Palazuelos y el Sol, en el último se despide diciéndole que viajó por el mundo gracias a él. Si, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.